Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hacer que vamos a crear varias páginas web en un solo servidor en este caso voy a usar CentOS, CentOS 7 y aquí vamos a alojar varias páginas web usando el servidor o el servicio HTTPD esta es una máquina virtual que está aquí, ya está instalado, está corriendo, lo he puesto en red, adaptador puente he estado usando WLLP2S0, ¿por qué marco eso? porque ahorita estoy, en este momento, estoy conectado por Wi-Fi a mi router si estuviese cableado, yo escogería este de acá, pero en esta ocasión estoy en Wi-Fi bien, si minimizo esto, una vez ya está instalado, ingreso con mi nombre de usuario, extra 1, 2, 3, su password, otra vez el su, 1, 2, 3, para estar como superusuario y vamos a ver IPADDR, no tiene ninguna IP puesta, ya que vamos a instalarlo, vamos a habilitarlo en la siguiente sección el que está activo es este de acá que dice MP0S3, que ese es el adaptador o la tarjeta de red que está usando CentOS entonces ahí tenemos que llegar y modificarlo vamos a ir así, vi, vi es un editor de texto este es la dirección sysconfig network scripts bueno, vamos a ponerlo acá vamos a entrar a ver cd, hacemos un ls y que dice este de acá que dice if cfg-m0s3 ese es el que tenemos que modificar bien, entonces como modificamos entramos con vi if cfg-m0s3 y le damos tabulación y ya nos completa el nombre de la tarjeta le damos enter y vemos que está deshabilitado aquí donde dice on boot lo cambiamos a yes aquí donde dice hdhcp vamos a ponerlo estático static seguimos bajando y aquí vamos a poner una ip estática ip al ddr que sea 192 168 1 punto 202 vamos a ponerle un prefix o un prefix o máscara de red 24 gateway gateway vamos a ponerlo simplemente 2.168 1.1 su dns dns primario vamos a ponerle el de frenum 80 80 80 80 dns secundario 80 punto 80 punto 81 punto 81 ip ddr y eso ya sería todo entonces guardamos los cambios salimos shift más dos puntitos la x x minúscula el signo de miración enter y vamos a a reiniciar el raje de la red system ctl or start network rest start ah estaba mal escrito listo limpiemos con clear vamos a ver que nos ha puesto ip ddr y ahí está 192 168 1 2 1 202 es la ip que le he puesto fija vamos a ver si funciona vamos a hacerle un pin a yahoo yahoo.com y si tenemos línea tenemos señal control c para pararlo limpiamos otra vez vamos a instalar el repositorio de centos yo instan creo que es apple release guión creo que es este vamos a ver si ya está instalando entonces una vez que he activado este repositorio de centos vamos a instalar unos el vamos a instalar el nettools y el el servicio httpd ya está ahora vamos a instalar el nettools que necesitamos net-tools aquí continúa la instalación como este nettools podemos usar el ifconfig para ver de manera más ordenada nuestra ip voy a pausar acá el video un momento y listo ya termino de instalar el nettools ahora vamos a instalar el httpd httpd vamos enter instalar así va a demorar un poquito más listo vamos a ver si está corriendo con system ctl status httpd no no está corriendo vamos a a empezar que empiece a correr lo volvamos a verificar status ahí está active running y ahora lo que vamos a hacer es ir a su carpeta de configuración vamos a acá a B vamos a pararlo primero que se detenga stop verificamos si ya está ya está detenido vamos a ir a su configuración en vi etc htp htp htpd htpd conf slash htpd htpd .conf entramos y vamos a vamos a eliminar donde dice a ver bajamos bajamos en htp Vamos a buscar a la questa. Y a dónde está el directorio, documental. Hemos el directorio de la questa. Y desde la capa de la caja, tenemos la más delicada de la questa. Vamos a buscar a la questa. línea 119 document root donde dice document root vamos a eliminar esta parte insert eliminamos y dejamos así en bar triple w y el otro y otro que se barran estaba estaba el directorio también vamos a sacar estos dos y listo una vez que hemos modificado nos vamos hasta el final damos enter pero aquí no se aprecia bien vamos a instalar el bin bueno vamos a salir de aquí salimos de acá x eliminación enter vamos a instalar el otra acá un install bin pues eso se va a demorar un poquito más esto lo que va a hacer es mostrarnos a colores digamos todos los ficheros tiene un poquito más ordena mejor las cosas tiene más herramientas voy aquí a pausar el vídeo seguimos ahora vamos a instalar otro para que le de un poquito de color creo que es ese es esta creo que es vamos a ver 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 ah si es ccze ese es para que le de un poco más de color a los archivos a los ficheros a los ficheros y vamos a irnos otra vez hay debí entrar con con el otro con bin ahora si veré un poco más de color cierto hace un momento habíamos sentado aquí donde dice document root le hemos hemos borrado el que decía html para que solamente lea esta parte de acá igual lo mismo acá con directory si tan igual bar y ahora si nos vamos al último este script alias también vamos a borrarlo vamos a borrarlo listo creo que eso es todo a ver una vez llegamos al final vamos a aquí viene lo bueno si vamos a hacer virtual virtual host entonces asterisk con dos puntos ochenta cerramos vamos al otro server server name espacio triple doble punto vamos a usar uno que diga una plantilla que se llama bakery punto com a ver bakery dot com vamos a ver la siguiente línea es server server alias alias y aquí igual bakery dot com pero sin el tipo de doble ve vamos a hacer otro document root document root va a ser ubicada en la siguiente línea en la siguiente sección tipo de doble punto y vamos a se va a llamar el se va a llamar este el en la carpeta donde va a estar alojado todo la infraestructura de esa plantilla se va a llamar igual bakery 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 entonces ya la siguiente a la izquierda que apunte a la izquierda menor slash virtual virtual host cerramos entonces va a quedar esos tres si ok y aquí podemos agregarle otro también como hemos hecho que virtual host slash 80 cerramos vamos server name www vamos a poner el vcp dot com el otro server alias vcp dot com donde va a ser relojado en var www slash vcp enter menor slash virtual host entonces todo va a estar en la carpeta var www si y ahí vamos a crear aquí hemos escrito el la ruta y ahora toca crear estos estas carpetas en esas rutas que que hemos puesto aquí entonces salimos acá salimos dos puntos x sin nominación enter system systemctl restart restart httpd y esta debe estar corriendo y ahora vamos a poner el firewall vamos a activarlo firewall cmd espacio guion guion permanent espacio guion guion add guion port de puerto 80 slash tsp y le hacemos un un reload al firewall firewall cmd espacio guion guion reload y ya está ahora toca crear en ese lugar en var entonces retrocedemos dos puntos vamos 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 hasta la raíz ls el entonces hemos dicho que va a estar en var www entonces vamos acá cd espacio bar slash www entramos ls y dentro de esto dentro de de aquí vamos a crear vamos a crear el fichero la carpeta uno se llamaba bakery se acuerda mkdir bakery el otro se llamaba bsp y ahora hacemos un lso3 para mostrar y ahí está bakery y bsp una vez hecho esto abrimos este otro programa que se llama file silla file silla o file silla y entramos como root a ver el 192 268 1.100 202 nombre de usuario root su contraseña 123 que le he puesto su puerto 22 creo que es a ver ahí está el puerto 22 y ya estamos adentro y aquí voy a buscar creo que está acá en descargas me parece si este es café a este vamos a hacer entonces vamos a expandir acá root buscamos la línea bar vamos a estar bar en bar entramos a www aquí y entonces como hemos puesto el bakery hacemos clic aquí y está vacío el archivo y vamos a buscar la plantilla me parece que está en si descargas café becari descargas aquí está aquí está expandimos hacemos clic dentro de la carpeta para que nos muestre en esta sección de acá todo su contenido entonces vamos a hacer control a para que se lesione todo y lo arrastramos soltamos acá y ya lo tenemos y lo mismo hacemos con el bcp creo que el del bcp es el bcp es un es un banco es un banco aquí 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 está si he marcado acá y me están mostrando si marco acá el bcp también pero el bcp yo le dejo más tiempo control a y lo otro lado acá está copiando está copiando es una página que clonado de la del bcp con otro programa que se llama http track http 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 track se llama bueno eso ya será otro día para que para enseñarle cómo se hace pero en este momento vamos a centrarnos en la parte que nosotros estamos intentando que en un solo servidor tengamos varias páginas web y ya está ya te rodo todo ahora si minimizamos esto de acá y entramos a cada uno de ellos por ejemplo cd en bakery hacemos un ls y ahí está nos muestra salimos retrocedemos un espacio y nos vamos acá en cd bcp hacemos un ls y esto es lo que nos muestra y ahora cómo comprobamos que eso es cierto que está ahí vamos otra vez a system ctl restart http ya está ahora vamos a abrir aquí el navegador se llamaba www.bakery.com h i no pero se está mandando para este lado acá y ahí está lo que pasa que cuando un momento yo escribo esto él se va a buscarlo hasta internet pero no queremos eso entonces abro aquí mi abro aquí la terminal acá en mi ubuntu me voy acá en cd slash etc y vamos a editar este fichero que se llama host el café bakery no no bakery bueno ya vamos a y esta vez se pedo vamos a borrar este de acá el 190 también esta por demás esta es otra práctica que tuve listo entonces tenemos bakery.com y el bcp.com bien salimos x admiración enter el bcp.com No se puede abrir el archivo para escribir en el host, puse intro o escribo. Ya, salimos otra vez. Ya, disculpen la demora. Nos habíamos quedado aquí, como no entraba nuestro sitio. www.bakery.com Se va a otro lado. Ya. Entonces, lo que queremos es que en vez de que se vayan a buscarlo al internet, la página, sino que lo busca aquí dentro de nuestro equipo. Entonces, vamos acá. Entramos como súper usuario y editamos la carpeta host. Dentro de host, nos habilitamos para editarlo. Exacto. Este vamos a borrar lo que no lo necesitamos. Así que ya acabo de poner. Y es bakery.com No es cierto. BSP.com Ya está. Salimos. Y ya. Ahora vamos a buscarlo acá. www.bakery.com Aquí he vuelto a entrar a esta parte, a su configuración de httpd, que está ubicado en etc. www.bc.http.com Bien. Entonces salimos de acá. Guardaron los cambios. Ahora vamos a ir a... Vamos a cambiar de nombre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? El S. Allá. Salimos. Retrocemos. Entonces vamos a... Bakery. Que se llama... Bakery. Que se llama... Va a llamar café. Vamos a cambiar el nombre. Mb. Bakery. Café. Bakery. Listo. Miramos. Ahí está. Café. Bakery. Y reiniciamos. System. Ztl. Restart. HD. Vttp. Vttp de... A ver. Vamos por acá. Vamos a volver a editarlo. Vinghost. El de acá. El de acá. Y la voy a reemplazar Bueno, vamos a hacerlo otra vez 192.268.1.202 Creo que era Slash www.cafebacery.com Salimos Y cual tenemos Tenemos el 5 Ya, vamos a borrar entonces A ver www.cafebacery.com Y ya, vamos a borrar entonces 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 Hmm, si te lo hagas ¿Vale? 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 Y aquí está la página web Ya había escrito mal Decía café bakery No, nunca iba a entrar Y la verdadera palabra era café Bakery con C Y ahí está Aquí está nuestra plantilla Vamos a ver si funciona con el otro www.bsp.com Ahí está el BCP Es de un banco No es, está así a la mitad Porque La aplicación esta que tengo instalado En Ubuntu que se llama HTT Track Lo dejé 15 minutos más o menos Y esto es lo que me ha conseguido Todo lo que ha recabado Si yo lo dejo por más tiempo Me clona todita la página web Y lo podemos subir aquí A nuestros centros Si yo voy acá En portos de seguridad A ver, vamos a ver Ya empieza a tomar La página web A ver, a ver Van acá a poner personas Todavía sigue por acá Personas Pymes Si busco Baja por internet Abre otra pestaña Y se va Y se va Al internet Ya sale Ves Pero si tuviésemos todo clonado De pronto aquí nomás se queda Y podemos hacer algunas cosas interesantes Por ahí No, no permite Entonces eso es lo que quería mostrarles Entonces en este virtual host Podemos poner una página web Aquí otra página web Y otra página web Y todo igual Que se sigue llamando Virtual host 80 ¿Sí? Y según el orden Como vayas poniendo Si él va primero El vcp está aquí arriba Entonces la primera sería La lectura sería El vcp Por ejemplo Si él está apuntando ¿No? Al 192 168 1.202 Vas a ir primero Café Bakery ¿Sí? Igual Y siempre vas a ir él Si yo hubiese puesto Aquí Al vcp Arriba Entonces Al momento de buscarlo Haciendo el ping O al momento de De buscarlo Sí En la barra de direcciones Al 192 168 1.202 Que es su ip Que yo le he Le he dado Al centos Entonces me saldría esto de aquí El vcp Si estuviese en primer lugar Entonces la lectura Que hace aquí Es horizontal ¿No? De manera horizontal Hacia abajo Línea por línea Línea por línea Sí Y si Gustavo Y si Queremos Podemos seguir poniendo Más Más virtual host Igual ¿No? Y se va repitiendo El asterisco 2.80 Y va Y va Y va Y va Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Bueno Eso es lo que yo Quería mostrarle Entonces De esa manera Pueden poner Varios Varias páginas De webs En un solo servidor Por HTPD Bueno Gracias Hasta luego